¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde? Sí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Bomba! Hostia, lleva algo, creo, ¿eh? La misión está a punto de terminar Vamos Mato o no Hasta la uva Lleva algo, ¿no? Si, radar Y lo otro, no sé Tú, es que el pavo es como si supiera Donde estaba todo el rato, tío, ¿sabes? Voy pa Lleva radar y marco Tú no te lo pongas, ¿eh, Cejas? Vamos a ir al tope Contra el hacker ese gilipollas Entonces matamos, ¿no? Hombre, claro Oye, que era coña eso de que no matarais, ¿eh? Ah, yo que sé ¿Qué va? ¿Qué va? Que... Lo bueno que el hacker lo mataba a ti, tío Ahora no Después la foto lo puedes hacer no instalar, yo Pues no lo sé Ya no juego, casi Yo la cuenta de teniente no la perdí, no sé por qué Me da igual, reloba Hostia puta, joder Tío, que tiene que ser Protéjan los objetivos Bien, sé que tenía algo Lo que iba a preguntar Tase 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 rápido, vale Vale Venga, las cejas, pa' que por... ¡Pi market, tío, el hacker! ¡Ve a un hotel! ¡Oh, oh, 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 oh! Unas cajas me ha dejado una bala El hacker venía por... ¡Por! ¡Bomba EV! Ha bajado esta una bala ¿Cómo vio? ¿Qué es la Aimbot? A ver, la paro ¡No, no! ¿Y cómo pretenden ganar con un pavo con Aimbot? Muy easy, muy easy No, 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 no Si esto da para vídeo, muy fácil Muros inatravesables, francazos, inesperables Es tan fácil decirlo, tío Vamos a dejar Ya, tres pa' cuatro, ya ¿La ha pelado o la ha echado el hacker? ¡A la mierda, joder! ¡Vale, va! ¡En market! V2 Vale, el truco es matarle cuando esté recargando Ahí no es su casa, ¿eh? ¡Hostia, tengo una aquí! ¡Me va a recargar la hermosa, tío! ¡Vale, va! No le habéis estado antes, me lo ha matado ¡Vistaa! ¡Hotel arriba! ¡Hostia, le he fallado! ¿En serio? Sí, acaba de bajar Mira, te llega a matar igual que a mí, tío Que tenía una puta mira Le llaman la mira, tío Y me ha matado Te la ha pillado, señor Madre mía, tú Pero podéis intentar matar primero a los otros Y dejar al hacker solo Sí, tú eres tonto Primera persona que me vi Primera persona que le franqueo Me está difrando a mí, ¿eh? ¿Dónde la ha matado, tío? Hack, ya, one hack, reboxes, ya a toda la mierda Madre mía, la vida Déjame matar, puzco, tío Ya a toda la mierda No, joder, es que cabello me vuelas así, tío No sé por qué, tío Cuando acaba la ronda, todavía no lo escucho Eh, la bomba Te la he dejado para ti, reloj Sí, para mí, claro Para el más malo La excusa es no cogerla Vale, está Sí, está ahí Bomba Atraviesa todo, tío Joder, tío Por mirarlo, tío A la mierda, tú No sé ni dónde estaba, tío Se puede Y todo porque dice Está Le doy al pause y muero Mira, tío Se ha puesto el inmortal Se ha puesto el inmortal, ¿no? Y pregúntale al Dalí que esto no lo escucha ¿Se ha puesto el inmortal o algo? No sé Yo no le he dado, eh Ah, es que yo desde espectador he visto que le han dado No, no, le he fallado, tío No sé Pero tío, chavales, poneros en muros inatravesables porque os traviesan Coño, y él no sabía que me iba a matar a Jiki En el objetivo Tenemos la bomba Pero me voy a dar la vuelta o cualquier cosa Yo no puedo hacer nada Vale, ya está, va Vale Hostia, bomba regalada Uno en alfa Hay una aquí, fábrica Lo has visto Sí, puede patigar ¿Seguro? Sí Vale, sí, sí, lo he escuchado Lo he escuchado Se ha bajado, eh Paso, me voy a colocar, tío Vamos a asegurarla Vale, vale, vale Eh, está creo en roto Y si no Medio Se lo ha cruzado, tío Bueno, tío Vale, vale, sí, para ver Vale, vale Vale, vale Creo que va a ir por medio No hay plan de que viene a por medio ¿Dónde? En el coche de... En el coche Es que ya sabe dónde estoy ¿Es ese? Eh, ni puta idea Dame que sí, eh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Que da el hacker y tiene que plantar Haz tiempo David, haz tiempo, ya está Haz tiempo, haz tiempo ¡Ya está! No le da tiempo, bien, bien Bien, bien Bien Esto tío no va a ser muy jodido Buena, buena Buena, buena, equipo, me lo he hecho yo todo Madre mía, reloj, cuando ha bajado porview Yo pensando que se pondría super velocidad Para plantar y todo, ¿sabes? Me ha dejado tocadísimo, eh O sea, que se iba a poner un ferain motor Me iba a ir para la pared y iba a morir, eh Pacha El burro es por tu casa El burro es por tu casa Tienen que disparar a pasajeros de tapa y vuelven al otro lado ¡Eh! ¡Otel! 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 ¡No! ¡No! ¡Está bien! Vale, están aquí los dos Vale, este sí y aquí hay dos Vale, me está atravesando la pared ¡Muérete, tío! Me ha dicho Teco, no, ya tenías la puta cara Sí, pero se me estaba mirando ahí, tío Y este Power parece que tenga también parado de rampi... Nah, tiene rápido, tío, normal ¿Qué? No, no vamos a ganar, ¿no? No sabía que tuviera rápido, tío Buscar y destruir Ya, rápido, osculata y replete Sí, es que ojalá que se asome, tío Es que le me da un francazo, tío, es muy rico, tío Si no tuviera rápido, lo hubiera matado ¿Dónde? En roto, o por ahí, madre Qué impresionante tío Parece... Estaba disparando en su respawn y luego estaba en chaos of awe de repente, tío Es que qué asco, tío. ¿Hacker de qué? ¿No sabes lo que es un puto huélvar o cómo se escriba? ¿No sabes lo que es un puto huélvar o cómo se escriba?